Bueno, hay conclusiones en todos los aspectos, positivas, algunos aspectos por mejorar, como siempre, siempre sabemos y los jugadores tienen claro que un error es una gran posibilidad de ser mejor, de poder reparar ese error, trabajarlo y poder con eso mejorar el juego individual y así colectivo. Hemos visto cosas muy positivas, hemos marcado goles, hemos ido entendiendo poco a poco lo que se está pidiendo, los jugadores tienen una disposición realmente extraordinaria, hasta el momento están todos con la motivación de ser titulares el día 16 de febrero en Calama y eso provoca una competencia interna que es la que buscábamos desde el primer día, que esa competencia interna, esa competencia individual mejora lo colectivo. Así que, bien, pero no hemos ganado absolutamente ni un punto del torneo, nosotros estamos focalizados en esas 30 fechas que están por delante, sabemos que ha sido un buen inicio, que los jugadores están con buena disposición, como digo, y jugando un juego que nos identifica por muchos momentos, pero sabemos que al inicio del campeonato es cuando nosotros realmente tenemos que estar al 100% y conseguir los objetivos que son los puntos. Más allá de lo abultado de algunos resultados, lo personal me llama la atención que ha sido, nos ha concentrado la cantidad de goles en uno o dos jugadores, por ahí Taiba ha marcado más, pero sí me ha llamado la atención jugadas y goles de distintas vías y desde defensa, volantes, punteros, delanteros, de tiro libre, directo de cabeza, sopor las bandas, o sea, había una gama de goles concretados y de muchos jugadores. Bueno, esa es la idea, que podamos ser capaces de llegar con la mayor cantidad de gente posible en las situaciones de gol, todos tienen permiso para hacer gol, eso está permitido para todos y bueno, están pisando el área los volantes, algo que es muy interesante para nosotros, estamos llegando con los laterales, profundizándonos con los laterales, tenemos laterales muy valientes, con muy buena técnica, capaces de hacer centros muy precisos, tenemos mucha velocidad, tenemos para asumir dentro de un partido diferentes formas de enfrentar a ese rival, así que no, contento por los jugadores, contento porque van sumando confianzas, pero nosotros tenemos una humildad que tiene que estar a prueba de todo, a prueba de cualquier comentario positivo que recibamos, nosotros sabemos que ganando todo el mundo va a estar más contento, que perdiendo a veces no se valora lo bien que puedes hacer tu trabajo y por eso que nosotros somos optimistas, pero muy cautos y muy humildes a la hora de tomar los resultados que hemos tenido hasta el momento. Hugo, la tónica en estos partidos amistosos ha sido probar distintos esquemas y nombres también, pero para el partido de este sábado frente a Guachipato, ¿veremos en algún momento una oncena que se asimile a lo que quiere parar en el Zorro del desierto o va a seguir haciendo esta mistura entre jugadores? Me encantaría poder responderle, yo tengo claro lo que voy a hacer el día sábado, con 10 días más va a poder tener claro el panorama completo, pero con Guachipato lógicamente que algunas cosas vamos a hacer y otras cosas no las vamos a hacer, hay situaciones que vamos a privilegiar, reservar para ese día con Cobreloa en Calama, ayer jugó un partido amistoso Cobreloa con Antofagasta, donde ganó 1 a 0 en la noche Puma, tiene un partido el día, me parece que el martes, no, este fin de semana, el sábado, tiene un partido con Iquique en la noche celeste, ayer pudimos observar el partido a través de YouTube de Cobreloa, tenemos más o menos claro lo que Cobreloa está haciendo de momento, lo que hizo con la U también, lo que hizo con San Felipe, con Santiago Mónima en Santiago, tenemos varias lecturas de lo que va a hacer el rival y de acuerdo a eso nosotros también vamos a enfrentarlo. ¿Afecta la ausencia de Firpo? Tiene la ausencia de Firpo y de Ramírez también, central y contención, no, yo creo que tiene jugadores como para poder suplir a Firpo, a Ramírez tal vez un poco menos, no, porque el jugador viene integrándose a Kimura, que es el que jugó con Antofagasta y seguramente que va a utilizar a Flores y Kimura, ya a Michael Contreras por izquierda. Los nombres propios de los rivales nunca nos ocupan, nos ocupa un funcionamiento colectivo del rival y a eso es lo que nosotros vamos a combatirle. Don Hugo, ¿está hasta el momento usted contento con lo que tiene? 20 goles, 4 goles en contra, los partidos amistosos, ¿contento con lo que tiene? ¿Va a llegar algún jugador más al plantel? ¿Está cerrado todo esto? No, no está cerrado, se puede esperar algo más, pero no sabemos todavía, estamos viendo, estamos dejando que pasen los entrenamientos, las diferentes necesidades, que bueno que con todos los goles porque yo no los tenía en mi cuenta, nosotros tenemos que concobrelo a ir a ganar ese partido, esto suma confianza para saber que los jugadores realmente pueden, y pueden conseguir los objetivos, pueden conseguir triunfo, pero yo por lo que estoy más contento de todo es por el recibimiento de los jugadores, por el recibimiento de la ciudad, por las ganas que tienen de subir a primera edición, así me lo han manifestado, es una presión con la cual voy a saber convivir, y voy a convivir todos los días que esté aquí en Temuco, pero le insisto, nosotros somos muy optimistas de cara al inicio del torneo, pero somos muy humildes también para saber que lo que estamos haciendo tiene que verse reflejado con cobrelo en Calama. ¿En qué puesto podría llegar un jugo? Más que puesto estamos viendo algunas alternativas y algunos jugadores que están, ya tengo más o menos dos por puesto, hay un solo puesto tal vez que el jugador está lesionado, que es Diego Cayupil, que no lo he podido observar tan claramente, he buscado reemplazantes para poder dentro del mismo partido, si es que lo necesito tener ese cambio, he probado otros jugadores desde el arranque, y tengo dos o tres jugadores que ya estoy convencido que pueden hacerlo, y me dan la tranquilidad de que pueden hacerlo, pero bueno, queda seguir viendo, observando los entrenamientos, observar nuestro último partido con Guachipato, el primer partido tenemos hasta la quinta fecha, y ahí sacaremos un poco más de conclusión, el Feña Savera se viene integrando recién, así que necesitamos prepararlo bien para poder tenerlo a punto. ¿Alguien más podría partir de semana? ¿Préstamos con Lugo? Difícilmente, a menos que alguien pida salir. ¿Se mantiene con el plantel? No, estoy muy contento con los jugadores, la verdad es que estos jugadores han mostrado una disposición total, una entrega total, un profesionalismo total, aquí no hemos tenido falta de puntualidad, no hemos tenido atraso, no hemos tenido llegada en estado que no corresponde, no hemos tenido comentarios de la gente desde afuera que los jugadores estén haciendo algo que no corresponda. Tenemos jugadores tremendamente comprometidos, con un dolor gigante, con una espina gigante clavada de haber descendido, ellos son los primeros que están intentando revertir esta situación y ascender de inmediato, sabemos que va a ser muy duro el camino, que hay competidores que son muy fuertes, pero tenemos una confianza en nosotros mismos, eso es lo que vamos a potenciar los jugadores y yo creo que con la energía que estamos poniendo para acá, entrenamiento, con la armonía que se está entrenando también, que están entendiéndose, están conociéndose, ayer tuvimos una convivencia que nos permitió distendernos en otros aspectos de la vida y de las personas, cosa que nos da un conocimiento mayor, así que el grupo se está dirigiendo, la casa de una persona que generalmente facilita para hacer convivencia y con mucha prudencia y con mucho respeto y con muy buena onda. Don Hugo, los jugadores que están llegando al parecer son jugadores que pueden en cualquier parte de la cancha poder jugar, me parece que son profesionales, ¿por ahí pasa el tema de las contrataciones? Bueno, me gusta ese tipo de jugadores, también me gusta darle especificidad a los puestos, al jugador también que entienda que tiene que hacer una tarea y no tenerlo en cinco tareas distintas, pero hay jugadores que por naturaleza tienen esa facilidad y esa facilidad yo la aprovecho porque ya se los comenté alguna vez, lo que intento hacer es mover, ojalá poder cambiar de un sistema a otro en cancha sin tener que hacer cambios desde afuera, eso sería el ideal para un entrenador, o sea poder mover sus piezas tácticamente con los hombres que se encuentran ahí en cancha, eso es el ideal que buscamos, y para eso necesitamos jugadores polifuncionales, así que a mí me agravan mucho, pero también me gusta darle que sean específicos en sus puestos. A propósito de eso, aparente sobrepoblación, podría observar uno, no digo que lo sea, usted se lo planteó como pregunta, se va día, la línea de volantes de contención, Hugo, tengo claro que para usted no hay sobrepoblación, me gustaría que nos explica eso. No, sí, yo creo que hay jugadores que tienen características mucho más ofensivas y que pueden ser aprovechados más arriba, aprovechamos la vuelta, una vuelta total, un compromiso, yo sé más o menos a dónde va la pregunta, Cepeda, Dida, Domínguez, Zamorano, Saavedra que se integra, hay algunos que los estoy pensando en otras posiciones porque tienen un ida y vuelta, tienen un pase exquisito, son capaces de habilitar el espalda de la defensa, son capaces de filtrar un pase a los delanteros, entre los centrales, entre lateral y central, entonces voy a ir de acuerdo a sus características, explotando esas características en favor del equipo y creo que hay algunos que la tienen mucho y otros que tienen más esa experiencia en un puesto donde se necesita manejar tiempo con movimientos más cortos pero muy inteligentes. Sí, bueno, si viene Guachipato igual se ve como un partido importante pero como lo venimos haciendo ya hace varios partidos amistosos, vamos a salir a hacer nuestro juego y lo que entrenamos día a día, más que nada. Levi, recién hablamos con Hugo, él quiere a los jugadores polifuncionales, pero tú, ¿dónde te ves mejor? ¿Lateral, en el medio campo? Bueno, así el puesto mío es contención pero aquí estoy de lateral y lo estoy haciendo muy bien según lo que me han dicho los profesores. Más por la derecha, ¿no? Sí, el lateral derecho. ¿Es un puesto que en todo caso tú de alguna manera has desempeñado? Sí, en otros club igual me he caracterizado por eso, por estar dispuesto así a otros puestos que no es lo habitual es lo mío pero lo he hecho de buena forma. ¿Dónde jugaste como lateral? Bueno, sus tiempos en Barnechea, en Melipilla, en Núñez San Felipe, igual como de puntero derecho y lo he hecho muy bien. ¿Para nada desconocido el puesto? No, no, eso es lo que tengo igual, me acomodo muy bien como al sistema de juego y a los movimientos y todo eso. Francisco, si pudieras descubrir un poquito al profesor Hugo Vilche, tú lo conoces muy bien, ¿cuál sería el sello de él que le van a plantear a este equipo? Sí, lo conozco, bueno, él tiene su forma de ver el fútbol, un equipo que presione harto, que sea bueno para la tenencia del balón y llegar al otro arco que es lo más importante. ¿Un equipo agresivo, dices tú? Sí, sí, agresivo y... ¿En el buen sentido de la palabra? Sí, pues, sí. Y siempre atento a lo que puede pasar entre las líneas y todo eso. ¿Cómo están integrándose los nuevos muchachos, Francisco? Sí, son muy... bueno, ya lo deben saber, tienen su carrera ellos, pero sí, son muy buenos compañeros y andan muy bien. Si pudieras hacer un... perdón, JP, si pudieras hacer un balance, Francisco, de lo que ve hasta el momento en cuanto al plantel, ¿crees que Tebuco tiene una bolita posibilidad este año de ascender, que es la meta que ustedes, yo creo que todos quieren? Sí, bueno, el... si bien casi la mayoría somos nuevos y hay varios jugadores que vienen de primera, entonces ellos le están dando como las características de jugar bien y... y sí, a fin de año puede que haya esa posibilidad de que volvamos a primera con Tebuco. Francisco, el técnico ha dicho que no hay titulares y no hay reserva. Usted, y te lo pregunto así, apelando a tu franqueza y sinceridad, ¿no? ¿Efectivamente ustedes como jugadores asumen eso, que efectivamente no hay titulares en reserva? Sí, él... cada entrenamiento lo explica él, que nadie es preferido de nada y... y eso es lo que entendemos nosotros y por eso cada entrenamiento damos lo mejor de nosotros, cada uno sabe lo que tiene que hacer y... y ahí él va a tomar la decisión final. Nada, la pretemporada ha sido intensa, como lo he comentado en otras ocasiones, fue un periodo de readaptación cortito y después ya la intensidad ha marcado los trabajos del cuerpo técnico y en lo personal era un periodo que yo necesitaba hacer, completo, en vista de la recuperación que venía, de la lesión que venía arrastrando, así que nada, yo en lo personal muy contento por haber podido completar este proceso y ya empezar con los partidos amistosos y... y empezar poco a poco a retomar el ritmo futbolístico. ¿Cuánto sentido después de tanta suencia ha hecho? Ahora muy bien, ahora muy bien con los entrenamientos, con la pretemporada encima, la parte física es... es muy importante para... para un jugador y... y en este caso después de una lesión es más importante todavía. ¿Y lo de los goles? ¿Hacer un mínimo de tres en los partidos genera algo especial en ustedes o se lo toman con calma, como lo manifiesta el técnico? No, la verdad es que el resultado en esta instancia no dice mucho, obviamente que tiene un componente anímico el poder ganar, el lógico que te genera un... algo de confianza, en que las cosas resulten, las cosas que tú trabajas vayan resultando y se vayan graficando en goles, así que más que la cantidad de goles que podamos convertir, nos va dejando tranquilos y con un poco de confianza el hecho de que va resultando lo que... lo que hemos trabajado y lo que pretende el técnico. ¿Y tú convertiste? Cosa que no... no es habitual, ¿verdad? Sí, sí pasa que con el sistema de juego que está usando regularmente el profe y las características de los jugadores que está ocupando en el medio, que hemos ido rotando, te da la oportunidad de aparecer en zonas de la cancha que generalmente no... en lo personal no... no... no llego tanto, entonces eso... eso te lo da el... ¿cómo te digo?, el sistema de juego y las características de los jugadores. De hecho, ¿cuántos goles tienes tú en tu estadística personal, Chavito? Perdí la cuenta... no, no, no son... no son muchos, la verdad, pero... Pero has marcado, ¿cierto? Sí, sí, he marcado goles, pero pocos... dos por año, uno por año, los últimos años no he convertido, son bastante pocos. O sea, ¿podrías desquitar a partir de ahora? Pues la intención obviamente siempre está, convertir goles te genera un envío anímico importante, sobre todo cuando no son muy... muy irregulares, así que... si se da y favorece al equipo, obviamente que van a ser siempre muy bienvenidos. ¿La idea de equivocarse más seguido? La idea de equivocarse más seguido, sí. Seba, se lo pregunté a sus compañeros anteriormente, usted es un hombre experimentado, ¿cómo ve lo que está formando hasta el momento en Temuco, sus compañeros nuevos, el equipo en sí? Sí, bueno, yo creo que es la expectativa que... los nombres que han llegado, la calidad de jugadores que han llegado, nos genera toda una expectativa muy grande. Aparte, cada uno de los jugadores se ha intentado adaptar rápidamente, han ido entrenando y poniéndose a punto para nivelar, digamos, la pretemporada que ya traíamos encima, el grueso del plantel, así que nada, yo siento que se está armando un grupo bueno, una competencia interna importantísima, tenemos varios jugadores por puesto, que eso obviamente nos va a ayudar a que nadie duerma, a que nadie se relaje, y al final esas son las cosas que sostienen los campeonatos y te permiten estar siempre a un buen nivel. ¿Un grupo para ilusionarse, Sebastián? Sí, sin duda, sin duda. La forma como hemos trabajado, ustedes que están acá regularmente, se pueden dar cuenta de la calidad de jugadores que han llegado. Así que nada, con la expectativa a tope, se acerca cada día más el inicio del campeonato y esperamos poder reflejar ahí, ya por los porotos, como decimos nosotros, todo lo que hemos trabajado y los partidos en que nos hemos preparado. Seba, ¿y el personal va a costar agarrar camiseta titular? Hay buenos jugadores, buenos compañeros, un gran número en el mediocampo sobre todo, ¿cómo lo ves aquí yo? Sí, sin duda. Es algo, lo que te decía, hay una competencia interna durísima, tenemos varios jugadores por puesto, en el mediocampo hay una calidad tremenda de jugadores, con características distintas, así que yo creo que todos estamos en la misma, comprometidos en aportar el granito de arena cuando el técnico lo requiera y cuando no, seguir trabajando y seguir remando hacia un mismo lado siempre.